Sagus es creatividad y diseño, para las mujeres que queremos marcar la diferencia. Mi negocio es Sagus, accesorios en acrílico, muy cómodos, versátiles para las mujeres. Para mí lo que me hace diferente es que soy de profesión ingeniera, entonces mi educación hace que investigue un poco acerca de los materiales, las bondades, todo en torno a los accesorios, a poder lucirlos. Cuando tomé la decisión de dedicarme en serio, dije tengo que trabajar respecto a eso, y empecé a hacer cortes y empecé a buscar y a trabajar en el tema en mi tiempo libre. Y Sagus nació cuando decidí empezar a vender formalmente como si fuese una marca, y lo usé como un emprendimiento y empecé. La bisutería que yo hago es única porque es hecha en diferentes colores, es única porque aprovecho un material que queda más pequeño, y es única porque son muy livianos. Y lo que más me parece especial de ellos es que se pueden lucir de una forma muy elegante, o llevarse con outfits informales, entonces me parecen muy versátiles. Sí, al inicio fue difícil porque yo trabajaba para una empresa en la que llevaba 14 años. Había sido ingeniera netamente de pies a cabeza, y era difícil llevar las dos cosas al tiempo, ser mamá, ser esposa, amiga y demás, con todas las cosas que eso lleva. Entonces fue difícil en el momento de tomar la decisión de dejar de ser ingeniera. Creo que el mes más difícil de mi vida es mientras estuve alejada tomando la decisión, porque realmente tuve más o menos un mes. Me fui casi que enferma del trabajo, entonces fue chévere. Sobre todo al pasar del tiempo y dejar atrás como el dolor y como el cansancio, porque me sintiera muy cansada. El momento más importante fue el diciembre pasado, que me fue súper bien en ventas, que empecé a ver que se conocía, que ya encontraba gente en la calle con el producto, entonces es súper chévere. Ver que pasé la expectativa de ventas, que las metas se cumplieron, las metas propias que tenía. Entonces fue gratificante ver que sí, que se podía, que siendo ingeniera, pasando a trabajar en bisutería y en algo artesanal y manual, podía demostrarle a mi familia especialmente, miren, siéntanse orgullosos y miren cómo me siento orgullosa, porque sí se puede vender. Poco a poco y con perseverancia todo se alcanza. Mis sueños con Sagus es seguir vendiendo y llegar a Europa. Queremos mostrar nuestro producto, mejorarlo cada día más, ir cambiando algunas cosas que hay que ir perfeccionando y alcanzar ese mercado.